...en Ucrania. Ustedes saben que se está pertrechando por parte de Occidente a Ucrania y hay reacciones de parte del gobierno de Putin que ha cortado el suministro de grasa a algunos países. Cristian Martin, buen día Nación en Londres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo Luis, compañeros, compañeras. Realmente es preocupante la situación. Hubo explosiones en depósitos de municiones del lado de la frontera rusa. Los rusos dicen que son los ucranianos, los ucranianos dicen que son ataques de falsa bandera. Lo mismo que en Moldavia, donde explotaron dos antenas, lo contamos ayer. La realidad es que la tensión sube. No sé si podrán sacarme la vuelta, Luis. Porque realmente lo que dijo el Reino Unido, James Hippie, el ministro de las Fuerzas Armadas Británicas, dijo apoyamos y vamos a apoyar todo tipo de ataques ucranianos sobre territorio ruso. Y la respuesta de los rusos no se hizo esperar. El Reino Unido está bravuconando. Tenemos capacidad para hacer lo que no queremos hacer. Refiriéndose implícitamente a esto que les vamos a presentar. Venía manejando Luis y venía pensando. Esto lamentablemente es una presentación en sociedad del diablo, como le dicen en la OTAN, o el Satanás 2. Es el misil nuclear R-28 Sarmat ruso, que fue testeado el 20 de abril. No sé si estamos viendo las imágenes. Lo estamos viendo en este momento, Cristiano. En respuesta, dicen los rusos, al desarrollo del misil B-83 norteamericano y al Trident de los británicos. 35 metros de largo, 3 metros de diámetro. Esto puede llevar 15 cabezas nucleares. Esto da un poder 3.000 veces la bomba de Hiroshima. Con una velocidad de 25.000 kilómetros por hora y 30.000 de alcance. Quiere decir que en minutos desaparece un país de la faz de la Tierra en cuanto apreten el botón. Realmente las imágenes son espeluznantes. Lo han testeado, insisto, el último test el 20 de abril. O sea, las fechas, empecemos a mirar las fechas, realmente son escalofriantes. Los rusos tienen casi 5.000 cabezas nucleares y los norteamericanos, otro tanto, sumado a los otros miembros de la OTAN, tendrían un 30% más de capacidad. Básicamente, si los rusos o la OTAN apretan el botón, desaparece el planeta, literalmente. Ahora, es muy impactante, Cristian, porque cuando se ha estancado la ofensiva militar de Rusia, vuelve a aparecer en los dichos del canciller ruso la amenaza nuclear y esta prueba que vos estás mostrando, que es espeluznante. Verlo, como vos lo decías, lo estamos viendo en este momento, esta prueba de este misil, en este momento lo estamos viendo, pone una tensión inusitada en el planeta. Empezar a sumar, Moldavia, explosiones, ucranianos atacando ya varias veces territorio ruso, la flota finlandesa haciendo entrenamientos navales en el mar del norte, las amenazas por parte del Reino Unido, los alemanes mandando tanques por primera vez, cambiando su política, son realmente medidas que muestran la tensión que va creciendo ante esta frustración rusa y el acercamiento del 9 de mayo. El 9 de mayo vamos a poder ver el desfile de la victoria que hacen los rusos en la Plaza Roja y ahí vamos a poder ver otra vez, pues ya lo ha mostrado, a Satanás II, como le llaman, o el diablo, los miembros de la OTAN a este misil realmente temeroso. Y Rusia tiene varios de estos y ya los ha testeado en Siberia, por lo tanto, manda un aviso escalofriante al mundo los rusos. Ahora, ¿podrán apretarlo? Es el fin de todos si apretan. Es la Tercera Guerra Mundial con un poder destructivo mucho más grande y la única situación bélica donde se usaron armas de este tipo fue los Estados Unidos contra el Imperio de Japón en Hiroshima y Nagasaki. Después no hubo armas de este calibre usados contra la humanidad. Cristian, déjame preguntártelo desde el lado de la política doméstica británica, porque uno sabe que Boris Johnson estaba muy debilitado en su interna por lo que pasó con sus transgresiones en el COVID, por el frente interno que tiene. ¿Cuánto de las amenazas británicas a Rusia tienen que ver con una escalada internacional de la guerra o de fortalecer el poder de Johnson dentro de su país? Bueno, es el mundo de la política, ¿no? Y sabemos que nunca hay intenciones que no tengan segundas intenciones. La realidad es que este hombre que está a cargo del Ministerio de las Fuerzas Armadas, James Hippie, un hombre que se la pasa ironizando con respecto a los rusos, contrarrestando la fralsa propaganda que ha dado en el otro. Es preocupante. El Reino Unido tiene poder de intervenir militarmente contra Rusia sin el ok de la OTAN, insistiendo en que va a apoyar esto. Ya estamos hablando de ataques, no solamente de defensa. Recordemos que la OTAN es una alianza defensiva. Cristian, entonces, Europa se está habituando a este conflicto que viene para largo, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones? Por el momento son preocupantes. Realmente, vamos a ver qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas, si los rusos logran cerrar este operativo especial, como dicen ellos, y si hay segundas intenciones de unir y que ese corredor que va desde Rusia pase por el sur de Ucrania, pase por el Donbass, agreguen Odessa y lleguen a esta zona donde los moldavos dicen los rusos están tramando entrar a su territorio. Sería una nueva incursión, no a un miembro de la OTAN, pero peligroso. Realmente, la situación política es complicada. Y bien.